Y señor gobernador, reconocerlo es verdaderamente muy satisfactorio para nosotros ver que en un organismo de un Estado de la República más guerrero ha quedado en la exceso la disposición del gobierno del Estado con una introducción del gobierno mexicano muy cercana y que eso es la que tenemos. Muchas felicidades señor gobernador. Y para terminar, reiterarles el compromiso de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos con Concarimbo, con Guerrero y con México. Los industriales creemos en México y por eso creamos en México. Muchas gracias.